Sale pues, avanzamos con este tema que va por nombre Por una mujer casada, compadre Me dicen que he de morir Pa' todos los amores prohibidos que andan por ahí Arremángase y sé Por una mujer casada, me dicen que he de morir Mentiras no me hace nada, si ella me quiere seguir A mí no me espanta el sueño, si me quieren asustar No la consoló su dueño, yo la vengo a consolar Porque la quise y la quiero Y no la podré olvidar Su marido anda diciendo Que a traición la ve matar Y puro maldonado musico Chele con ganas, compadre La suerte a los dos nos toca Pues tan solo es mi querer Tu marido ya nos copla Tú vas a ser mi mujer El cuervo con tantas plumas No se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo Tengo querida y mujer Por una mujer casada Me dicen que ha de morir Mentiras no pase nada Si ella me quiere seguir Y seguimos avanzando compadre Con los demás rancheritos Pa' todos los que andan pisteando por ahí Saludcita la buena viejo Para que se empine lo que traigan en la mano Y avanzamos con esto que dan por nombre La primavera viejo Porque ustedes la piden Y nosotros la tocamos Claro que sí Y con esta nos vamos hasta Michoacán Compadre Edgar ¡Gracias! 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 Fuiste para mí Como la primavera que se va Y me dejas al partir Un recuerdo de amor que no vendrá Oye Haciste ruegos y luego te acordarás de mí Ya no me importan más tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir ¡Ahí quedamos compadre! ¡Claracín!